Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Bueno, en partida de preparación, sí, en unas condiciones diferentes, en las cuales hay que sacar cosas positivas, yo creo también. Algunas cosas que corregir también, pero bueno, dadas las circunstancias, creo que hemos hecho un buen papel. Nos ha faltado el último pase a lo mejor y el remate, aunque hemos tenido algunas ocasiones bastante claras. Pero bueno, creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo en unas condiciones complicadas y eso hay que tenerlo en cuenta. Usted es un baño de las personas que han disfrutado de la pelota, y eso que ha salido en la pelota, sino que ha salido en las condiciones que se han logrado. Finalizar algunas jugadas, también algún último pase, también yo creo que hemos tenido ocasiones, ellos también han tenido algunas, pero dadas las circunstancias, creo que el equipo ha hecho un buen trabajo. Es bonito también ver a tanta gente siguiendo el partido de la Real, a tanta gente también por la calle en el estadio con la camiseta de la Real y bueno, eso hay que agradecer a nuestro patrocinador y también es verdad que la marca de la Real está creciendo también en China y bueno, eso es importante para nosotros como jugadores. Sí, bueno, hemos cambiado la camiseta, es un hombre entregado también al fútbol, se le ve que lo vive con pasión y es un buen seguidor de la Real sociedad, entonces creo que para nosotros es importante porque estamos haciendo un proyecto juntos con Chibao, yo creo que importante para ellos, importante para nosotros, los dos queremos crecer juntos y bueno, era una especie de imagen del vínculo que estamos creando. Gracias.